Mi querido Adal Ramones, quiero monólogo. Si quieres monólogo, tienes que caerte con dinero del ticket, papá. Aquí no te lo voy a hacer, a ti solo no. Bueno, hablamos después de la entrevista, a ver si te llego el precio. Que sé que barato no eres. No soy barato, pero acepto de repente tickets de pizza, de lotería. De lotería, de lo que sea. Adal, muchos te encasillan como conductor, como comediante, pero en esta faceta de juez no te hemos visto. ¿Qué vas a hacer para convencernos? Fíjate que me tocó ser juez en otro reality, en otro lugar, en otro momento. En otro planeta. En otro planeta. Y me desenvolví muy bien, me gustó mucho, porque creo yo que al final de cuentas, yo fui un chico desde primaria, secundaria, que me tocó estar desde academia de baile, desde pantomima, oratoria. Yo estuve en teatro desde chiquito, fue desde maquillaje, ver iluminación, desde ejercicios corporales. Entonces, como que tengo una visión de lo que fue hacer un niño alumno de las artes escénicas. Entonces, me voy a fijar en todo eso. Y luego, de niño seguí. Seguí secundaria, prepa, carrera, todo seguí yo. Muy metido en lo que es la preproducción y desde estar también preparando un personaje. Así que sé que muchas chicas intentaron, desde la solicitud, poner que una de sus muestras a castear, uno de sus talentos a castear, fue el monólogo. Increíblemente. Muchísimas pusieron monólogo. Entonces, sí es una prueba muy dura. Se me hizo muy aventurado, pero yo creo que las chicas dijeron, oye, de hacer gimnasia o de tragar fuego, mejora un monólogo. Pero sí se metieron en un género difícil, que es la comedia, porque tiene mucho timing. Esta es una competencia muy exigente. ¿Qué estarás buscando tú en las concursantes? Definitivamente, creo que lo más difícil en este medio es ser natural, porque comienzas tú a moverte en un mundo donde la luz, la posición, tu vestido, tu ángulo, la sonrisa, la dentadura perfecta. Entonces, vas, no perdiéndola, pero vas modificándote a las exigencias de esa estética del medio. Y a veces, a veces, algunos podemos perder en el camino la naturalidad. Entonces, yo creo que lo más importante es que ellas puedan verse como son, con simpatía y dentro de los cánones de un casting importante. Pero ojalá puedan conservar su naturalidad. En estos paneles de jueces siempre hay uno que no es tan bueno. ¡Ah, Yomari! Sí, el seré Yomari. Tú no vas a ser, ¿no? Es que yo no te veo de malo. Es que no puedo. Te voy a decir por qué también. A mí me tocó de niño participar, no de niño, de adolescente, participar en un casting que no fue televisado, no existían los realities. Entonces, hubo un casting para que un chavo joven fuera conductor en Minatal Monterrey. Y perdí, me quedé en segundo lugar. Y eso puso en mi cabeza el me voy a ir a México, me voy a ir a México, tengo que lograr irme a México, porque me pegó tanto no haberme quedado con el primer lugar. Aparte, en aquel entonces nadie te preparaba para la derrota. Y mi papá, que pasas, descansa, siempre era el segundo lugar, es el primer lugar de los perdedores. Entonces, para mí era como, perdí y dije, me voy, me largo de Monterrey. Y me fui a México, como dice poéticamente, con esa maleta llena de sueños. Y afortunadamente logré mis cometidos en México. Y cuando regreso a Minatal Monterrey, me entrevista el que ganó. ¡Wow! Me entrevista el que ganó y muy divertido. Es que usualmente en esta competencia, el que gana no necesariamente tiene tanto éxito, como le queda en segundo lugar o tercer lugar. Le ha pasado a Britney, le pasó a Justin Timberlake. Yo, en el caso de mi compañero, sí logró irse luego a México, pero cuando yo había triunfado con otro rollo, que lo pasaban aquí en Univision. Sí, un éxito total. Cuando yo iba a Monterrey y me entrevistaba, y siempre que me entrevistaba en vivo decía, ¿cómo no perdí? ¿Cómo no perdí? Me hubiera ido yo. Entonces, muy gracioso. Pero sí, perdí y me fui, ¿no? Y sí me pongo en el lugar, en los zapatos de las chicas, no porque no puedo andar en tacones, pero me pongo en los zapatos de ellas y digo, Dios mío, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo, sabes qué? Mi respuesta es un no. Es tan difícil. Es muy duro. Oye, se extraña otro rollo. Ah. Qué buen programa era, ¿no? Aquí los jefes como que, oye, ádalo, oye. ¿Te gustaría volver a hacerlo? Pues fíjate que no sé si la televisión todavía podría tener un show de ese tamaño. Te voy a decir por qué, porque las redes sociales de los celebrities, de los muy, muy famosos, de repente hacen que ellos digan, ay, mejor anuncio mi película por aquí, o anuncio mi concierto y la venta de boletos por aquí. ¿Para qué me expongo a una entrevista, no? Entonces, yo creo que lo que podría funcionar sería una mezcla, una mezcla del monólogo con unas entrevistas y más show. Yo creo que tiene que haber más show, no depender tanto del celebrity, ¿no? Sí. Bueno, ojalá hice de... ¿Puedes hablar con los jefes? Yo tengo buenos contactos acá. ¿Sí? Sí. Con los nuevos, sobre todo. Con los nuevos, ¿estás seguro? Porque yo les dije, oye, si te conocías. Déjame eso a mí, tranquilo. Y me dijeron, oye, todavía no tenemos el gusto de conocer. Déjame eso a mí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto con ello? Depende cómo le llegues. Bueno, entonces, no nos cobremos. Tú querías un monólogo, te lo doy gratis. Ándale, un gusto entrevistarte. Un gusto mío. Se te admira. Qué amable, ese es mutuo, obviamente. Y aparte, volver a reencontrarme con amigos como tú aquí en Univision siempre es grato. Bienvenido a casa. Gracias. Qué bien. Gracias.